¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, no nos ha tocado nada en este Así decente, o sea, parecía tocho Pero no ha sido nada, no ha sido nada del otro mundo Vale A ver Vamos a ver, Feature Characters Aquí puede tocar El Son Gohan nuevo, el Super Saiyan 2 Con el Legendary Finish Que queda tu guapo, tu flamo, no sé si visteis el trailer Pero es la polla Luego, el Virus El Bills, que bueno, que está bien Pero de equipo solamente tengo para él Al Broly Super Saiyan Transformable Y al Vegetta God, son los que tengo de equipo Me faltaría el Goku God, la verdad Para poder tener un equipo decente Y el Super Saiyan Rose y el Zamas Entonces bueno, no me renta mucho, la verdad El Cell Perfecto, que también es nuevo Y está bastante P, y bueno, tengo el otro Cell y demás Entonces bueno, igual más o menos puedo hacer alguna cosilla Pero tampoco tengo para hacer un equipo con él Luego estaría el Slug Que no lo quiero ya más, porque lo tengo ya 3 estrellas Que es nuevo El Gobeta, que este sí que lo quiero Porque tengo ya el Bardock a 3 estrellas El Broly Transformable a 3 estrellas Y me faltaría el Gobeta para tener el equipo petado O sea, directamente tendría un equipo petado Hanemba, que bueno, que no lo quiero El Bardock, que ya lo tengo No quiero más Bardock, se lo tengo ya 3 estrellas El Broly este ya lo tengo a 3 estrellas No quiero más Goku Kaioken, que... Nah, no me interesa, la verdad El Gohan este, que tampoco me interesa El Cooler, que bueno, que está bastante guay Me vendría bien para el equipo, la verdad El Cooler este Pero tampoco me da más La Caulifla, que ya la tengo No la quiero Bulma, que tampoco me interesa Así que bueno Gogeta Gohan O Cooler Forma final Solamente quiero uno de esos 3 Uno de esos 3 en este sumo Por favor, Bandai Por favor Por favor Te rezo Bandai Por favor Uno de esos 3 en este sumo Por favor, este pelo Topalpai Super Saiyan Empate, vale Legendario Ha salido legendario Ha salido legendario Fuera silla Fuera silla Fuera silla Ha salido legendario Me cago en el puro Slug, tío Pero que le pasa a este hombre conmigo 4 estrellas en Slug Pero para que lo quiera tanto, tío 4 putas estrellas en Slug Pero tú que haces a 4 estrellas Compañero Que haces tú a 4 estrellas Ability No sé Es que Pero para que cojones Quiero a este picolo, tío Es que Tengo Tengo No sé si tengo Tengo algún picolo más Para meterlo a este O sea, equipo regeneración El Slug es equipo regeneración Tengo algo Para este hombre O que O no tengo nada para este hombre Vamos a ver Quiero Sparking Extreme Super Mele No sé qué tal A ver Tengo un picolo Vale, tengo un picolo Tengo A ver, regeneración Me imagino que también será el Zamasu, tío Tengo el Slug Esta 4 estrellas Así de gratis Otro picolo Pero este es Extreme O sea, no tengo No tengo nada así Para Para combinar con este, tío Es que me ha tocado 4 estrellas Esto es surrealista, macho ¿Vosotros comprendéis Que me acaba de tocar El Slug este 50 millones de veces? Ha sido épico el opening Pero me he quedado con las ganas O sea, de esto que tú dices Mua Me ha sabido mucho Pero a la vez a poco también O sea ¿Por qué tengo el Slug A 4 estrellas? Que es el único que no voy a usar A ver, que sí Que tengo Tengo esto Que cuidado, eh El bardo que esté Super Saiyan A 3 estrellas Cuidado 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 que en cuanto Lo suba al 2000 Más 498% Esto va a petar cabezas Va a petar cabezas Es que mirad Cómo mola la animación Tío, es la polla La animación, la verdad Es la maldita polla Pero es que, tío Es que Esto Esto Es que Es que Te haces hasta grande, ¿no? Eh Slug, tío ¿No me haces caso? Ahora Ahora Slug Ahí se hace grande A secas Ya está No me ha tocado así Nada más Nada más nuevo, ¿no? No Me han tocado eso Y bueno, en fin Decidme en los comentarios Si queréis Que os ha tocado a vosotros Vamos a ver si en este vídeo Llegamos a 100 likes Que no cuesta nada, tío Ha sido épico, ¿no? 100 likes 100 likes Yo lo veo bien, ¿no? Porque hay gente que pide Que diga likes y demás Y que mide los vídeos Por el apoyo de likes Pues mira, vamos a llegar A 100 likes en este vídeo Más de 100 likes en este vídeo Para más openings de este estilo Que muy probablemente La semana que viene Se venga otro Así que bueno Muchas gracias por vuestro apoyo Recordad que todos los viernes A las 22.00 La Pensa Española Hay directo en este canal De YouTube Todos los sábados A las 18.00 La Pensa Española Hay directo en el canal de Twitch Y todos los domingos A las 17.00 La Pensa Española Hay directo en el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Soy los mejores Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a su canal! ¡Empieza la diversión! ¡Yo sube la atención! Golpes y golpes recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escapará Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan No podrán con su Kamehá Kamehamehameha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!